Muy buenas tardes, ahorita nos encontramos en el bulevar Ramón Martín Huerta, en donde se terminó la etapa número 4 y se va a iniciar la etapa número 5 del bulevar en la sección, en este margen. Tenemos un problema aquí que se había dado un taponamiento, lo habíamos resuelto con tepetante compactado, pero debido a las intensas lluvias que hemos manifestado se erosionaba el terreno y quedaba prácticamente un pequeño, un gran bache, perdón. Pero ahora ya en este día le colamos con concreto a un día y ya este problema lo tenemos prácticamente resuelto para evitar cualquier accidente o problemas con las personas que transitan por este lugar. Aún así, pues les solicitamos a la ciudadanía y a aquellos que usan este bulevar que modernen su velocidad y que manejen con precaución para evitar cualquier accidente. Por lo pronto en la obra pública estamos respondiendo a todos los llamados de la ciudadanía de acuerdo a nuestras capacidades técnicas y de economía. También aprovechamos para anunciarles a ustedes que próximamente en la primera semana de septiembre vamos a dar inicio a este margen de la quinta etapa del bulevar Ramón Martín Huerta y lo tenemos programado realizar en 10 semanas. En 10 semanas debe estar terminada la obra, si no es que es un poquito antes. Esto de acuerdo si las lluvias o si el Temporre no lo permite porque es que hemos tenido lluvias muy atípicas que nos han estado generando los problemas naturales de intensas lluvias. Como lo que acabamos de ver hace un ratito, un sacabón que se está dando ahí en la colonia El Herrero, en la confluencia de la prolongación Benigno Romo y la calle El Herrero. Aún así estamos respondiendo y haciendo los proyectos necesarios para poder resolver los problemas técnicos que se presentan en todas las áreas de realidad y en todas las áreas de las líneas del cantarillado. Muchas gracias por su atención.